El mayor error es relacionar deseo con satisfacción, asegura el escritor mexicano Alberto Ruiz Sánchez, quien publica Quinteto de Mogador. El deseo por mala educación lo asociamos con la satisfacción. El mayor error es relacionar deseo con satisfacción, porque el deseo nunca es finito, ni siquiera cuando llega la satisfacción, asegura el escritor mexicano Alberto Ruiz Sánchez, quien publica Quinteto de Mogador. Una obra de 820 páginas donde refleja que todo lo que importa en la vida es invisible. ¿Usted no tiene nada que hacer? Siempre tengo algo que hacer. ¿Usted cree que la gente tiene tiempo para este Quinteto de 820 páginas? Está planeado para que la gente pueda entrar por el medio. Este sería un ejercicio de provocación. Lo importante no es el volumen, sino la intensidad de cada frase. Al narrador yo le quité nombre, le quité psicología, le quité todo. Es lo que cuenta. ¿Usted es lo que cuenta? Yo soy lo que cuento. ¿A usted le parece normal dedicar 20 años de su vida a escribir cinco libros? Sí, por supuesto, porque es mi normalidad. ¿Usted es un desgenerado? Escribo lo que yo necesito. Y eso pasa con los desgenerados y los degenerados. ¿Y qué necesita? Expresar un deseo. ¿Si es deseo, es finito? El deseo, por mala educación, lo asociamos con la satisfacción. Hasta cuando la gente no quiere tener deseo, tiene el deseo de no tenerlo. El deseo nunca se acaba. En este libro, una de las concepciones radicales del deseo y el amor es que desear a alguien es un acto de enorme curiosidad. Amar es querer conocer.